A partir del próximo año la Policía Municipal implementará su vigilancia en el segundo cuadro de la ciudad, así lo da a conocer su director Arturo Romero Escalante. A partir del día primero de diciembre se implementará un fuerte operativo de seguridad en centrales camioneras y primer cuadro de la ciudad. Pues nosotros el día primero de diciembre iniciamos con nuestro operativo decembrino, que prácticamente se duplica la presencia de elementos en la ciudad, porque modificamos, eso no quiere decir que contratemos más, sino que modificamos los turnos, las jornadas de trabajo de los elementos. Por último en función indicó que los robos principales en el centro de la ciudad son robas celulares, carteras y robo hormiga. Con información de Daniel Martínez para Eclipse Televisión. Eclipse Televisión Digital